Avengers Infinity War es lo más buscado en la página Pornhub. De acuerdo, muchos de ustedes de seguro conocen esta página, ¿o no? La película Avengers Infinity War ha causado revuelo tanto en su primer fin de semana en taquilla, promociones, juguetes, productos de superhéroes, así que pues el hecho de que sea lo más buscado en esta página porno no debería de sorprenderte. De acuerdo con el portal de Pornhub, el lanzamiento de esta película provocó que en las búsquedas con la palabra Avengers aumentara un 356% por encima del promedio diario de la página desde que se estrenó la película. Se dice que hay algo en los trajes de superhéroes que llama mucho la atención. Históricamente los personajes de DC Comics como Harley Quinn, Wonder Woman y Batman son los más buscados en Pornhub que los personajes de Marvel. Sin embargo, Avengers y sus personajes fueron buscados más de 6 millones de veces en el 2017. La lista de personajes más buscados son, en primer lugar, Black Widow, seguido con Spider-Man, Capitán América, Hulk y Black Panther. Tal parece que estos superhéroes se han convertido en un hit en todos los sentidos. Mi nombre es Araceli Salazar, no olvides darle like a la página para más noticias de actualidad.